Hoy solicitamos a la fiscal Diana Salazar dicte prisión preventiva para evitar que esta mal llamada asambleísta pues pueda fugar del país ya que existen hechos de que funcionarios ex funcionarios de este país haciendo uso del estatus y los privilegios que tienen como el fuero salen del país y simple y sencillamente se declaran perseguidos políticos ¿Prueba necesaria para pedir la orden de ascripción? Simple y sencillamente hoy la asamblea nacional ha levantado la inmunidad parlamentaria la fiscalía general del estado ha iniciado esta investigación penal tipificada en el COID en el artículo 281 por el delito de concusión La fiscalía dentro de la investigación señalado con el número 1772-1-2018-0506 ha determinado mediante dictamen la responsabilidad penal de la señora Carina Cecilia Arteaga Muñoz en calidad de asambleísta por la circunscripción norte de Manaví bajo este delito tipificado en el artículo 281 del Código Integral Penal que es el delito de concusión Consecuentemente a esta investigación estamos planteando a la señora fiscal a la doctora Diana Salazar que mediante esta investigación solicitamos que se dicte la medida cautelar de prisión preventiva en contra de esta señora por el delito de concusión y que tiene que ser llevado adelante mediante un proceso judicial ante las autoridades y jueces correspondientes ¡Gracias por ver el video!